La Fiscalía General del Estado logró la detención de un sujeto por el asesinato de una niña en Mesquitic. Además, se logró la vinculación a proceso en contra de Sergio N., de 38 años, responsable de la muerte de la menor. El cuerpo fue encontrado semienterrado en el arroyo Chuparrosas el 19 de agosto del año en curso. El ahora imputado vecino de San Andrés, Cuamita, con engaños intentó abusar de la menor de 12 años. Como puso resistencia, la estranguló hasta privarla de la vida y se me enterró el cuerpo en un paraje. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.